Todos y todas, me siento realmente muy honrada de compartir con ustedes este gran día para CAINTRA y para México. Saludo respetuosamente al Gobernador Ingeniero Jaime Rodríguez Calderón. Aprovecho aquí para agradecer su apoyo en la celebración del Foro Estatal del Plan Nacional de Desarrollo el pasado 9 de marzo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias, Gobernador, y gracias a quienes nos acompañaron en el foro, en ese ejercicio, en ese importante ejercicio de planeación democrática. Todas las valiosas opiniones recibidas enriquecerán los planes del Gobierno Federal. Saludo también al licenciado Adrián Zadacueva, presidente entrante de los industriales de Nuevo León. Presidente, le deseo el mayor de los éxitos durante su gestión. Juntos, los industriales y el Gobierno, trabajaremos arduamente para alcanzar las metas de un México más próspero, más innovador y más justo. Al Ingeniero Juan Ignacio Garza, presidente saliente de Caintra, agradezco su gentil invitación y le extiendo mi más sincera felicitación por los logros al frente de la Cámara. También saludo a presidentes y directores de confederaciones, cámaras, asociaciones, así como empresarios, y a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Hoy, hoy es un día muy significativo para la industria de México. Celebramos el 75 aniversario de la Cámara de la Industria de la Transformación, pilar fundamental y una de las asociaciones más sólidas de nuestro país y responsable de dar impulso a sus agremiados y ser un interlocutor indispensable del Gobierno a lo largo de toda su existencia. La historia de esta Cámara y las empresas aquí representadas hunden sus raíces en el siglo XIX, cuando germinaron los cimientos de una zona industrial vigorosa que ha sabido adaptarse al cambio económico y a los vaivenes económicos a lo largo de más de 150 años. De esa historia, Nuevo León hereda una rica tradición industrial y la proyecta hacia un presente y un futuro innovador con responsabilidad social. Las innumerables empresas aquí gestadas, aquí en esta tierra neolonesa, son el producto de trabajo y esfuerzo de los capitanes que las comandan y los trabajadores que las acompañan. El legado de extraordinarias mujeres y hombres neoloneses no sólo se compone de importantes empresas que se encuentran entre las más grandes de México, sino también de instituciones sociales en el ámbito educativo, de la salud y de la beneficencia. Nuevo León destaca por ser un Estado emprendedor, pilar de la industria y del desarrollo nacional, todo ello demostrado por una industria dinámica y avanzada tecnológicamente. Me referiré brevemente a algunos indicadores que dan cuenta del buen desempeño de la economía local. Poco más del 7% del PIB de México se genera en tierras neolonesas. El año pasado, el crecimiento de la industria manufacturera de Nuevo León fue de 5.5%. Las exportaciones estatales mantienen un ritmo muy dinámico y casi dos terceras partes están compuestas de bienes del sector automotriz, equipos de generación eléctrica y electrodomésticos. En 2018, la inversión extranjera directa del Estado superó los 3 mil millones de dólares. En los últimos 12 meses, 8 de cada 100 nuevos empleos en el país se generaron en Nuevo León y la informalidad se mantiene muy por debajo del promedio nacional. La contribución de Nuevo León en la vida económica del país, como ya vimos, es enorme, tanto por sus aportes directos como por el ejemplo productivo y empresarial que brinda al resto de los mexicanos. Reitero el compromiso del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador de mantener siempre la puerta abierta para escuchar los planteamientos de la industria. Hace apenas unos días, durante el foro del Plan Nacional de Desarrollo en Palacio Nacional, nuestro presidente declaró que ha quedado atrás la etapa en la que el gobierno federal carecía de política industrial. Desde la Secretaría de Economía tomamos este reto y planteamos una política industrial activa, una política industrial que nos lleve a generar más crecimiento y a generar más y mejores empleos. El gobierno de México está decidido a respaldar a las empresas de Nuevo León y de todo el país. Es nuestra meta que Nuevo León continúe con su ya larga tradición de ser hogar de forjadores de éxitos empresariales y que ese ejemplo se extienda a lo largo de la geografía nacional. Mi equipo y su servidora estamos siempre al servicio de México. Enhorabuena, presidente, y gracias a todos y todas. Muchas gracias. 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 Nuevo León. Gracias. 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 Gracias.